Gracias, compañero. Buenas tardes. Así es, en este momento nos encontramos con don Efraín Rodríguez, quien es microempresario de la zona norte, cuando ellos pues están solicitando que ya se haga una reapertura a la economía. Obviamente una reapertura inteligente que tendría que contar con todas las medidas de bioseguridad, don Efraín, porque usted señala que no pueden ya estar de esta manera sin percibir ganancias. Así es, ya tenemos ya, estamos terminando la novena semana de estar cerrados, ya se nos hace insostenibles. Tenemos la llamada constante de nuestros colaboradores que necesitan auxilio económico porque ya no tienen ni cómo comer, porque a pesar de los diferentes programas de ayuda del gobierno, el gobierno no tiene capacidad de llegar periódicamente a entregar estas ayudas de alimentos y tampoco de bonos, de salarios, no tiene la capacidad para cubrir, sobre todo lo que es el sector de la microempresa. Por lo tanto es importante que ya vayamos buscando una manera de reapertura a los negocios, siempre atendiendo las medidas por parte del gobierno central y municipal, sobre todo lo que es la medida de bioseguridad, implementarlas, el uso de mascarillas, de gel, de lavado de manos, contantes, principalmente con nuestros colaboradores, y para cuidar la salud también de los clientes que nos visitan, tomando las medidas de distancia adecuadas. Don Efraín, ¿cuándo tendría que hacerse esta reapertura y qué tendría que traer la reactivación de la economía? Creemos que poco a poco, pero tiene que haber una campaña por parte del gobierno de concientización, sobre todo lo que es el sector de la microempresa, ya que es un sector que no está lo suficientemente organizado para que se le vaya inculcando la cultura de tomar las medidas de bioseguridad, debido a que no tienen la organización, hay algunas organizaciones que hacen una labor, pero no todas las microempresas están dentro de alguna organización, la mayoría no pertenece a ninguna organización, por lo tanto es importante que el gobierno inicie una campaña de concientización para que todos cumplamos con esas medidas, y que también se busquen, se trate de bajar los costos de los productos de bioseguridad para que podamos cumplir, porque no podemos estar todos los días entregando dos, tres mascarillas a cada colaborador, y más los otros materiales que se requieren, porque no se va a poder sostener estos gastos, si no se controlan los costos de estos productos en el mercado, ya que actualmente están bastante altos. Don Efraín, usted también pues está incursionando en estas medidas para la prevención de contagio de COVID, con estas, ¿cómo se le llaman a este nuevo mecanismo para evitar el contagio? Son pantallas protectoras de acrílica para diferentes tipos de negocios, se adaptan de acuerdo a las medidas y a la forma de cada punto de atención para evitar el contacto, sobre todo lo que es con la contaminación a través de la saliva, que se pueda proteger, y es una medida adicional más que se puede tomar en cada negocio. ¿Podría su criterio, esto de las microempresas, acoplarse al envío a domicilio para evitar las aglomeraciones en los negocios? Así es, tenemos que ir adaptándonos e innovando nuestros productos y nuestros servicios de acuerdo a cómo se vaya reactivando la economía y a las demandas y necesidades que se vayan dando ante esta nueva situación que estamos enfrentando. Muchas gracias a don Efraín Rodríguez. Gracias a don Efraín Rodríguez. Con esta información compañeros, nosotros retornamos con ustedes a los estudios.